La dejé amarrar, está como me lo dio, la tiré, le puse un palo y se llega a la cocina, eran las dos y media de la noche. Ricitas, ¿qué has hecho? Allí ya está jefe. Ya, pues acuéstate que mañana a las ocho le llamo para que vaya a recoger las paelleras. Y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve para las paelleras, venga. Que a las dos de la tarde ya están aquí. Miren, bañador, la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y contribuyó paella! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipiona, de paro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paella. ¡Está sin esquí! ¡ eurem! ¡Astdevate! ¡Astdevate! ¡Ast Devine! ¡Vira donde llega la... ¡Eee lä Arig lado! No van a aguantar el restaurante, nadie subió la marea. ¿Y tú? Hay que hacer un poco, hay que hacer pa' ahora, con los dos sacos de arroz. Ay, llama, llama pa' Sevilla, llama a Sevilla, que ya hay un país. Ay, tú y yo con el machado, con el machado y con la pajita, el cocinero, no vea, pa' Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la pajita, me cobró a 500 metros de la pajita, y ya no fui más, me fui andando con los amarillos, hasta hoy. No, 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 no.